¿Qué tal chicos? Soy Kamanos, traciéndoles un poco más de Clash Royale. Yo sé que últimamente estuve muy dedicado a traer los resúmenes y las mejores jugadas, las mejores cosas del competitivo, porque entre CR Worlds y CSGS el competitivo está el que explota, está en esos momentos donde está a full. Después no hay nada y baja, pero ahora está en el mejor momento. Sin embargo, me dieron ganas de traer algo distinto. Ya es mucho tiempo trayendo este tipo de videos, quería traer algo diferente, una idea que tengo en la cabeza hace mucho. Así que acá está, vamos a hablar de los 5 mazos que realmente rompieron Clash Royale, que obligaron a que Supercell haga un cambio, que haga algo, porque eran intratablemente fuertes o intratablemente usados. Así que si les parece vamos a eso, pero antes quería recordar el sorteo. En cuanto lleguemos a 10.000 seguidores en Instagram, que se los dejo acá, esta vez no me equivoqué, siempre me equivoco de lado, acá. En cuanto lleguemos a 10.000, ahí abrimos por Instagram los sorteos de esto. Metemos acá las gift cards para que, bueno, para que junten quemas, básicamente. Así que chicos, pasemos ahora sí al juego y vamos a mostrarles ahora, que no lo tengo en este momento, el primer, estamos en Alta Locura, un saludo para los chicos de Alta Locura. El primer mazo que vamos a estar viendo. El primer mazo que vamos a estar viendo es este que está acá puesto, la trifecta, así es. Mientras charlamos un poquito de lo que es esto, vamos a estar viendo un video, en el cual se muestra una de las batallas, si no la batalla más importante o más llamativa que tuvo este mazo. ¿Por qué es tan importante la trifecta? ¿Se acuerdan de este mazo que usaba justamente Montapuerco, Valkyria? Justamente en realidad trifecta eran tres cosas, Montapuerco, Valkyria y Mosquetera, era eso. Después habían diferentes variantes. Esta es la trifecta, una de las originales que utilizaba justamente el hielo, pero también el recolector. El recolector en este momento valía 5, no 6 puntos de elixir como ahora, ¿ok? Pero ¿por qué es importante este mazo? ¿Y qué pasó? Fue uno de los primeros mazos fuertes que hubieron y duró prácticamente hasta hace 3 meses, más o menos. Ahora sí que cambió, ya no se utiliza este tipo de trifecta, pero queda la descendencia. ¿Qué pasa? En aquel momento no había tantas cartas que valían 1 o 2 de elixir, había muchas menos. Entonces para ciclar había que usar recolector. La trifecta es el principio de lo que se iba a convertir en el mazo de ciclado de Montapuerco. Que después evoluciona el mazo de ciclado general, después de ciclado de todo, de ballesta, de todo. Pero todo nace acá, con la trifecta. Acá se usaba el recolector para sacar diferencia de elixir, pero después era un mazo barato, no era un mazo caro. Pero, entonces, el objetivo del recolector era ciclar rápidamente a tu win condition. Y no, como pasa con los mazos de golem, por ejemplo, que es meter un montón de tropas atrás del golem. No, acá era lo que hoy es un mazo de ciclado. Para ciclar, en aquel momento, se usaba el recolector. Ahora, los mazos de ciclado, chicos, ya no tienen recolector. Se componen de cartas baratas, esqueletos, duendes, descarga, tronca, hay un montón de cartas. El golem de hielo, que se reemplaza, justamente, la Valkyria se va y viene el golem de hielo. Se reemplaza completamente y termina siendo ciclado sin recolector. Que eso es lo que vemos ahora. Pero este mazo fue tan fuerte, chicos, que realmente hubieron un montón de variantes en los cambios de balance. Y nunca Supercell lo pudo destruir. Hasta que más adelante, con la incorporación de nuevas cartas, quedó inútil. La verdad que la fortaleza de los mazos aéreos hizo que este mazo se vuelva demasiado débil. Y aparte, un importante nerf que tuvo el hielo. El hielo antes duraba más. Y tenía un mayor rango. El hielo sufre un nerf muy importante y termina destruyendo lo que quedaba de este mazo. Si les parece, chicos, pasemos ahora a ver el segundo mazo. El segundo mazo que vamos a ver, a ver si lo recuerdan. El primero, algunos lo conocían, trifecta, era muy viejo. Este mazo es el P.E.K.A. doble príncipe. También para los viejos, eh. Hay mazos más nuevos. Pero este también es para la gente vieja. ¿Recuerdan cuando el meta estaba gobernado por este mazo? Vamos a usar un gameplay y charlamos un poquito más. Bien, este mazo dominó completamente la subida de copas. Era muy, pero muy fuerte. El tema es que tiene muchas cartas épicas. Al tener tantas cartas épicas, se termina quedando. Es una de las desventajas que tenía. ¿Ok? Con este mazo costaba, era para subida de copas, pero costaba mucho llegar a legendaria. O una vez que llegabas a legendaria, en realidad se podía. Pero seguía avanzando justamente porque al ser tantas cartas épicas, cuesta mucho su glace de nivel. Ahora vamos a hablar un poquito de qué pasó con este mazo. Pero era fuertísimo. Y toda la gente que tenía las cartas al máximo nivel, lo usaba. Era un mazo intratable. Tenía la ventaja del P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. en aquel momento era diferente. Era un P.E.K.K.A defensivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el P.E.K.K.A de ahora? Recuerden que en aquel momento, los viejos, el P.E.K.K.A. tardaba 3 segundos en empezar a moverse. Ahora es instantáneo. Ahora lo bajás, un segundo y ya puede atacar. Antes eran 3 segundos. Entonces no servía como carta defensiva el P.E.K.K.A. Ahora el P.E.K.K.A. es una carta defensiva. Es de control. Antes era una win condition al 100. El objetivo era tirarlo desde atrás. Acumulada el Ixir. Como tarda 3 segundos en poder moverse. Acumulas más el Ixir todavía. Y con eso va a ser ataque. Tenía 2 posibilidades. La primera, P.E.K.A. Y los 2 príncipes por la otra línea. Era un doble ataque muy bueno. Pero siempre dependía de la baraja del rival. A veces lo que convenía era P.E.K.A. y atrás, príncipe y príncipe oscuro. Era todo por la misma. Se analizaba según el rival como jugar el mazo. Y otra cosa a tener en cuenta. Esta es la variante que no usa cartas legendarias. Pero se usaba mucho con princesa. Mucho con mago de hielo. Fíjense que la estructura está basada no solo en estas cartas. Sino que también tiene el recolector. ¿Qué pasó? Era tan fuerte el mazo que no paró de sufrir nerf. Primero nerfean los príncipes. Para que corran más lento. Pegaban menos después. Primero corran más lento. Después pegaban menos. Después cambian y eliminan completamente al recolector. Le hacen un nerf importante. El recolector vuelve después. Pero en un principio, cuando empieza a valer 6. Complica muchísimo al mazo. El día de hoy y ya con el cambio del P.E.K.A. El cambio del P.E.K.A. Que lo hace más ofensivo que defensivo. Si bien el P.E.K.A. gana un buff. Porque ahora se usa mucho más. Porque es una estructura defensiva. Pierde el P.E.K.A. la posibilidad de ser el elemento de ataque de este mazo. Y con eso esta baraja está incluso más destruida que la anterior. Prácticamente no se usa. Puede que vean una por ahí dando vueltas. Pero es muy rara. Y ya está muy fuera de lo que es la meta actual. Si les parece pasemos ahora al tercer mazo épico de Clash Royale. Y me imagino que muchos de ustedes se lo imaginaban. Me imagino que se lo imaginaban. Pero el tercero tenía que ser el Goison. Este mazo. Goison por Giant de Gigante. Y Poison de Veneno. Este fue uno de los mazos. Sino el más fuerte. Realmente. No exagero. Este va a haber sido el mazo más fuerte. Más dominante. Que tuvo todo Clash Royale. Y realmente lo rompió. Lo rompió. Estamos hablando de todos los mazos. Que obligaron a Clash Royale. A hacer cambios en sus balances. O meter cartas para hacerle counter. A ese nivel. A ese nivel. Este mazo lo usaba todo el mundo. Literal. El 100% de la gente jugaba con esto. Si no tenías este mazo. Me haría un desafío de casi imposible. Y cuando te ibas a los desafíos. Era. A partir del win 3. Es todo el mundo con el Goison Deck. ¿Cuál es la estructura? Es muy básica. Es un mazo. Beatdown común y corriente. Es un mazo que utiliza Recolector. Para la diferencia de Elixir. Y después tirabas el Gigante. Y atrás metías Príncipe. Atrás metías Princesa. Aparte tenías los Guardias. Fue la última vez. Que los Guardias dominaron el Meta. A partir de acá. Los Guardias desaparecen completamente del Meta. Este mazo fue nerfeado una y otra vez. Primero los Nerf al Príncipe. También el Nerf al Gigante. El Nerf en Daño. El Nerf en Vida. No alcanzaba nada. Finalmente. Lo que terminó sucediendo. Lo que rompió el mazo. Fue el Veneno. El Veneno tenía una característica antes. Que ya no la tiene más. Es que. Lo que estaba dentro del Veneno. Pegaba y se movía 20% más lento. O sea. Era como si lo congelaran. Como si fuera un Mago de Hielo. Entonces con el Veneno. No solo tenías daño. Que aparte lo Nerfearon. El daño del Veneno. Sino que aparte. Empezó a hacer un montón de Slow. Entonces tenías un Veneno. Como el que tenés ahora. Que adicionalmente a eso. Había un Mago de Hielo pegando. Eso era. Era increíble. Entienden. El Veneno era un Mago de Hielo. Más un Veneno. Era impresionantemente fuerte. Entonces. El Gigante. El Gigante. Era como si tuviera mucha más vida. Porque claro. Como le pegan más lento. Las tropas. Le pegan 20% más lento. Es como si tuviera. Mucho más vida. Porque va a vivir más cantidad de tiempo. En definitiva. Hacía que sea muy difícil de parar. Un Push completo. Con. Lo que era. Mosquetera. Príncipe. Gigante. Y. Veneno. Que mataba a los espíritus. O cualquier cosa que tiraran encima. Anulaba todo lo terrestre. Y todo lo volador. No había forma de pararlo. Aparte era casi invencible. Con esa reducción de. De velocidad de movimiento. Y de velocidad de ataque. ¿Qué sucede al final chicos? Eliminan esta característica del veneno. El veneno deja de. De reducir la velocidad. Y en ese momento. Completamente destruido. Hoy de hecho. No hay nadie. Pero nadie. Que utilice. Este tipo de mazos. Así que si les parece. Pasemos ahora. Al cuarto mazo. Que ha roto Clash Royale. Acá estamos. En un momento un poco más moderno. Este seguramente lo conozcan. Este es. El Avaloon. El Avaloon. Es uno de los mazos. Que ha dominado el meta. Apareció. Y lo más divertido de este mazo. Es que cuando viene el Sabueso. Le decían. Hasta que apareció el tronco. Pero cuando viene el Sabueso. Le decían. La peor carta del juego. El Sabueso era la peor legendaria del juego. Nadie la usaba. No tenía un mazo. Era débil. No pegaba nada. No la entendían. Después aparece el mazo de. Sabueso con minero. Es un mazo que empieza a ser muy fuerte. Pero finalmente. Con el buff al globo. Aparece lo que terminaría siendo. El verdadero camino del Sabueso. Que es el Avaloon. El que terminó dominando. El Avaloon gobernó. Lo usaba todo el mundo. Fue como el Goison en ese aspecto. Lo usaba todo el mundo. Pero después. Después. Los cambios de balance. Y la incorporación del tornado. La incorporación. Esto no tuvo tanto en el nerf. La incorporación del tornado. La incorporación del verdugo. Hicieron que este mazo. No se deje de usar. Pero si perdió. Ese lugar monopólico. Ese lugar de. De que todo el mundo lo use. Que tuvo en su momento. Ahora. Antes de estos cambios. Que tuvo que meter Supercell. Antes de estos cambios. Este mazo. Dominó. Completamente. Chicos. Esto vino de la mano. Del buff a la lápida. Y del buff al globo. Dos cartas que se usaban muy poco. Y a partir de esta mejora. Se empezaron a usar muchísimo. Si les parece. Vamos a hablar del quinto. Y último mazo. Que ha roto Clash Royce. El quinto mazo. Es este. Lo pueden ver acá. Esta es una variante. Es la que me gustaba a mí. Porque tiene horno. Que es el que yo usaba. Pero es una variante. Del viejo. Zapbait deck. El Zapbait. Fue increíble. Nadie se lo esperaba. Nadie. Nadie. Nadie se lo esperaba. Existía la estructura breakdown. La estructura control. Todas las estructuras comunes. Y un día aparece alguien. Le dicen. Tengo esto. Miren. El Zapbait. Esto realmente fue increíble. Una estrategia diferente. De obligarte a usar tu Zap. Tu descarga. Para que. Mates por ejemplo. Al ejército de esqueletos. Y después te tiraran un barril. Esta fue la primera estrategia que hubo. La del Zapbait. No es el Zapbait original este. Esta es una variante que vino después. Que fue muy fuerte también. Que dominó mucho. Y que terminaría evolucionando. En lo que es un Lockbait. Ahora. Los Zapbait. No importaban los Nerf. No importaba nada. Siempre seguían existiendo. Incluso. De ahí surgió. Otra de las cartas. El Verdugo. Nace como una de las respuestas. A la cantidad de mazos de Zapbait que hay. En este mazo. Como pueden ver. Hay tronco. Pero todavía a esta época era Zapbait. Antes la descarga. Eliminaba a los duendes de una. Como el tronco hoy. Ahora no. Saben que queda vivo. Entonces. Justamente. De ahí nace el Nerf al Zap. La descarga era una carta que se usaba en todos lados. Era dominado completamente. Finalmente. Tienen que nerfear la descarga. Tienen que agregar un Verdugo. Para que este mazo. Para que este mazo pierda un poco de su potencia. Temporalmente se fue. Pero después se readaptó. Cambió. Se rediseñó. Y ahora está el famoso Lockbait. Surge el Lockbait. Que sigue las mismas características que el anterior. Que el Zapbait. Pero ajustado. Justamente. Ajustado. A el meta actual. Y de esta forma chicos. Vamos terminando el video. Quería comentarles. Que les parece. Esto de hacer tops. De las cosas más importantes que han pasado. Estos 5 mazos. Obligaron a Clash Royale. A hacer cambios de balance. O cambios de cartas. O meter cartas nuevas. O diferente tipo de cosas. Estos son. Mazos que realmente. En su momento fueron tan poderosos. Que rompieron Clash Royale. Díganme. En los comentarios. ¿Han usado alguno de estos? ¿Os recuerdan la época? La época de la Trifecta. La época del Goison. ¿Recuerdan toda esa época? Bueno chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.